Este video se realiza como un proceso de observación ejecutado en el marco del proyecto Cultura Ciudadana, Factores Territoriales, Políticos y Sociales con el fin de observar el comportamiento de los ciudadanos frente al cuidado de lo público en un día tan especial como el nombrado en la ciudad de Cali. Mi nombre es Nelson Caicedo González. Mauricio. Mi nombre es Johnny Jair Enrique Morales. Ivo Rueda. Alejandro Neira. Lorena Castillo. Mi nombre es John Jair Ochicuea. Natalia Olaya. Julián Ramírez. Mónica Sertucci. En el Parque de la Bandera me gusta porque es el sector donde se reúne casi la mayoría del pueblo colombiano más pobre. Muy tranquilo, algo de pronto se siente uno en familia, que no tiene uno peligro de nada. Se siente uno muy bien acá. La verdad es la primera vez que vengo acá y me parece muy colorido, muy bonito. Bueno pues el espacio es agradable por la vegetación que tiene, es un ambiente tranquilo, es un ambiente familiar. Pues a mí me gustó que queda en el barrio San Antonio que es muy agradable también por las casas, porque tiene como oferta gastronómica, es como fresquito también el clima y pues tiene una bonita vista de la ciudad también. Del parque me gusta mucho en especial que es un ambiente muy familiar, muy sano, donde la familia puede venir a recrear con los hijos. Es un ambiente que está como en tranquilidad, que usted puede venir con la familia a disfrutar, algo sano y que es necesario para la ciudad. Todo, la vista, la gente, todo. A mí personalmente me gusta como el resaltar el patrimonio histórico de la ciudad y que no es como un lugar pues como alejado que se necesita de un acceso, sino que es libre en cualquier momento. El parque yo lo frecuento casi por lo regular de que tengo uso de razón. De disponible cada mes, me gusta el parque, de verdad. No, la verdad sí venía acá pero de pequeño, hace tiempo no venía y pues ahora que vengo me gusta porque ya está muy cambiado. Es que yo vengo cada año nomás, yo vengo cada año a las venitas, el alumbrado que está muy lindo, eso es lo que hago. Más que todo cuando vi eventos, por ejemplo hoy vinimos porque fue la primera feria gastronómica venezolana. No, más que todo en esta época. Ah, el parque sí se cuida y todos los vendedores que hay aquí y la gente que viene también porque hay puntos donde recogen y echan sus basuras. Yo lo cuido siempre y cuando yo vengo en no dejar basuras, recoger cada cosa que yo pueda que mire que lo han dejado los demás, recogerlas. No, pues portándonos bien, la basura en donde debe de ir, o sea, eso es de cada quien. No, las veces que he pasado sí he visto que lo cuidan mucho y incluso ahí están creo que mejorando la fuente, o sea, quiere decir que pues como lo visitan mucho, así mismo también tienen que cuidarlo y también va en uno mismo y en la gente que viene. Pues lo principal es no arrojando basura en el parque, creo que eso uno como turista es la conciencia que tiene de no arrojar basura. No tirándole basura. Pues la única forma que uno tiene es no dejar la basura que hace, me parece que es lo único, porque pues nunca he escuchado como de proyectos de vamos a pintar San Antonio o cosas así. No arrojando basura, es ser cordial con la gente. En parte, en parte de respeto a lo público, porque hay personas que en realidad pues no le interesa, no le interesa ni tampoco saben valorar lo que tienen. En el tiempo que yo he venido aquí al parque, en mi condición, la verdad, sí, sí. Yo he venido de mi carro, se cuida, nunca me ha pasado nada, nunca me ha pasado nada, nunca me han robado. Me siento muy contento cada vez que vengo al parque. Sí, aquí la gente ya está aprendiendo a cuidarla y tener sentido de pertenencia para cada cosa. No en muchas partes de la ciudad de Cali, no, porque pues hay mucha gente que tiene cultura, como hay otros que no. Entonces eso es lo que pasa hoy en día en Cali. Pues por lo que hemos podido ver, parece que está como, está bonito, está aseado, tiene policía. Digamos como que la gente se siente como seguridad, uno como que se siente como tranquilo de que no le va a pasar mayor cosa, porque hay gente y porque se ve que el espacio está como bien cuidadito. No, creo que no. Porque la gente tiende a destruir. Por ejemplo, la gente viene y deja la basura tirada, trata de dañar las cosas, le falta más sentido de pertenencia. No, todavía estamos muy lejos de eso. Todavía nos falta apropiarnos de lo público. Al parque se le podrían mejorar muchas cosas, por decirlo, ¿no? En primer lugar, arreglar lo que es el sistema de piso, porque está muy deteriorado, porque ya tiene aproximadamente como unos 35 años o más. La iluminación, es muy pobre la iluminación a su alrededor. Y también un poco más de vigilancia a su alrededor, porque la vigilancia es solamente dentro del parque, en el centro del parque, no a sus alrededores que deberían de tener la vigilancia. Sabemos que dentro del parque prácticamente es más cuidado por lo mismo que elaboramos aquí en el mismo parque. La verdad, me siento muy contento cada vez que vengo al parque. La frescura, el clima, la gente. A mí me parece que está muy bien y así está bien. La verdad, el parque sí como tal, pues se le ve, no se le ve muy desgastado ni nada, incluso tiene muy buena iluminación y todo, entonces, y en la materia de seguridad igual también es muy bueno, entonces se le ve muy bien al parque. No, a mí me parece que está así como está, es muy agradable, la verdad, no... Pues de pronto, no, no sé, una señalización de cómo llegar de pronto desde diferentes lugares, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, como, que sea como un punto de referencia para los turistas que están en diferentes lugares, pues que sepan cómo llegar siempre acá al parque. ¿Qué le mejorabías tú? Por mí nada. ¿Iluminación de pronto? No, a mí me parece que sí está bien. Sí, está como bien. De pronto cuidar césped, árboles, pero no está bien, en general está bien. No. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, aquí estamos en el barrio La Flora, estamos... Prendiendo las velitas. Hay muchas luces, muchos carros. Hay familia celebrando en todas las casas, casi todas. La familia celebrando en todas las casas, casi todas las casas, casi todas las casas, casi todas las casas. La familia celebrando en todas las casas, casi todas las casas, casi todas las casas. La familia celebrando en todas las casas, casi todas las casas, casi todas las casas, casi todas las casas. La familia celebrando en todas las casas, casi todas las casas, casi todas las casas, casi todas las casas. La familia celebrando en todas las casas, casi todas las casas, casi todas las casas. La familia celebrando en todas las casas, casi todas las casas, casi todas las casas, casi todas las casas. La familia celebrando en todas las casas, casi todas las casas, casi todas las casas. Estamos en el barrio Jira Castro del distrito Agua Blanca, Comuna 13. Las personas ya iniciaron a prender sus pelitas. Vamos a mostrar la otra cuadra, esta es una cuadra muy pequeña, es como un asterisco. También hace parte del barrio Jira Castro. Esta cuadra que estamos viendo es más organizada en cuanto a la decoración, se reúnen más vecinos para decorar el barrio y el presupuesto es más alto y decoran siempre más bonito. Esta es la otra cuadra. Esta es la siguiente cuadra. Aquí la decoración la hizo cada vecino, cada vecino decoró su casa. Y colocaron diferentes festones por la misma razón. Cada vecino compró sus festones y los colocó. Por eso vamos a ver diferentes festones. Seguimos acá en el barrio Ciudad 2000. Aquí hay muchas casas que están con la luz. Acá sí que hay velitas. Un volcán. Un volcán. Miren, está una familia, el parque está totalmente vacío, sin decoración alguna. ¡No, no, no, no! Hacer parte de grupos de millores de investigación ha contribuido a mi vida y mi carrera en el análisis de situaciones tanto individuales como colectivas, las cuales permiten generar insumos investigativos que dan respuesta a problemas sociales actuales. ¡Suscríbete al canal!